¡Guitos! Nos encontramos explorando el bosque de Karnataka en el sur de la India. ¡No puede ser! Se aproxima una fuerte lluvia. Buscaremos un refugio. Hay mucha lluvia en este bosque. Mejor me quedo aquí hasta que pare de llover. ¡Qué bueno que paró de llover! ¡Gerardo, ¿qué estás mirando? ¿Pero qué es ese animalito que está colgado en ese árbol? El oso besudo es conocido también como el oso perezoso por sus garras largas y en forma de curva, su pelaje enmarañado y por cómo se balancean y trepan con facilidad los árboles. Es un animal que habita en los bosques de la India. Su hocico es largo y estirado. Lo usan para buscar termitas y comérselas. Y también come huevos, raíces y frutas. Pueden medir hasta un metro ochenta de altura. Pesa aproximadamente 130 kilos. En general, la mayoría de hembras logra tener hasta dos crías luego de siete meses de gestación. A las crías les encanta ir en la espalda de mamá. Las madres osas los protegen mucho. Los depredadores tienen miedo de acercarse a una mamá osa porque saben lo dispuestas que están a proteger a sus crías. De la misma manera, Dios nos protege cada uno de los días de nuestra vida. Jesús es el verdadero Dios, afirmó la maestra durante el culto de adoración de la mañana en el internado adventista en Asamnagar, la India. Cartig, de once años, se dio la vuelta para buscar a sus amigos que estaban cerca. No, Jesús no es el Dios verdadero, les susurró. Los amigos asintieron su cabeza de acuerdo con él, pero en silencio. Tenían miedo a hablar en voz alta por temor a ser castigados, pues todo aquel que interrumpía el culto de adoración se quedaba sin tomar desayuno. Y la verdad es que todos tenían hambre. La maestra notó que Cartig estaba susurrando y le preguntó, ¿Qué dijiste, Cartig? Pero el niño se negó a responder. Así que la maestra volteó hacia sus otros compañeros que estaban cerca. ¿Qué dijo Cartig? Les volvió a preguntar. Mas todos se quedaron en silencio. Luego de un momento, uno de ellos habló diciendo, Cartig no cree que Jesús es el Dios verdadero. La maestra no dijo más y retomó el culto de adoración. Luego de que la adoración terminara, Cartig fue castigado por haber interrumpido. Y aunque a él no le gustaba que lo castigaran, continuaba interrumpiendo los cultos de mañana y de tarde. Para entender por qué Cartig interrumpía los cultos de adoración, necesitamos conocer un poco acerca de su vida. Resulta de que Cartig creció en una aldea de la India en donde ninguna escuela daba clases de inglés. Cuando tenía 11 años, su madre lo matriculó en una escuela adventista ubicada a 40 kilómetros de distancia para que aprendiera el inglés. Cartig no era cristiano y no le gustaba la escuela cristiana, mucho menos los cultos de adoración. Sin embargo, un sábado, escuchó un sermón que le tocó el corazón. El predicador dijo, Jesús es el Dios verdadero que salva a las personas de sus pecados. A Cartig le interesó saber más. Así que la maestra le dio un nuevo testamento. Y él comenzó a leer algunos versículos todos los días. También empezó a orar. Pero entonces comenzaron a suceder cosas malas. Cartig se resbaló y se quebró la barbilla mientras jugaba afuera. Luego tuvo que ir al hospital para ser operado de una hernia. Se preguntaba si los dioses de piedra de su familia lo estaban castigando por empezar a orar a Jesús. Entonces Cartig anunció que no quería regresar a la escuela adventista nunca más. Allí suceden cosas malas, le dijo a su mamá. Pero su madre sí quería que él regresara. La maestra habló con el niño. Realmente me gustaría que regresaras. Ven y te aseguro que todo estará mucho mejor. Cartig regresó al año siguiente. Y no lo hizo solo, lo hizo junto con su hermanita. Está bien, le voy a dar otra oportunidad. Queridos niños, todos tenemos pruebas y dificultades. Pero lo importante es seguir adelante. Así como Cartig, a pesar de las pruebas, sigamos conociendo más de Jesús. Parte de las ofrendas del décimo tercer sábado permitirán la construcción de dos nuevas aulas en la escuela donde asiste Cartig. En la escuela adventista de habla inglesa en Asamnagar, en el estado indio de Karnataka. Nuestros padres nos ayudan a enviar nuestras ofrendas a través del Seven Me. Amiguitos, ustedes también depositan sus ofrendas con la ayuda de sus papeles. ¡A la vida! ¡Gracias!